Está ese maldito general Pérez de Ayala. Las noticias que prometió darme el comisionado no acaban de llegar. Has de tener más paciencia con esos mandatarios, Raimundo. No acostumbran a hacer la voluntad de los otros, sino la suya propia. Aseguró que me mantendría informado de la evolución del proceso. Yo di por sentado que cumpliría su palabra. Poco le importó ya, por no decir nada. Madre, ¿quiere dejar de decir tonterías, por favor? Madre le aprecia y lo sabe perfectamente. Pero algo le ha sucedido, algo muy grave. Emilia está tragando a Bilis desde que volvieron de Trefacio. Pero se niega a reconocerlo. Usted es una buena mujer y ha sufrido mucho últimamente. ¿Y dónde quiere ir a parar? Temo el modo en que pueda utilizar esta nueva habilidad adquirida por los cuchillos. He recibido una importante oferta de trabajo. Pero eso es magnífico, Irene. Sí. Sí, por un lado sí, es un trabajo muy interesante y con unas condiciones muy ventajosas. Pero tendría que marcharme de Puente Viejo. Antes de decidir si acepto o no su defensa, voy a hacerle una pregunta. Adelante. Está usted acusada del asesinato de su padre. ¿Cómo se declara usted, culpable o inocente? ¿Qué soy yo? ¿Soy la fe? Bueno, pues precisamente por esa fe. Ya sabes todos los padecimientos que estamos viviendo por culpa de ese general. Sabemos los padecimientos que está pasando Alfonso. De ti no sabemos ni chispa. Bueno, ¿y quién se va a encargar de hacer los retratos? ¿Cómo que quién se va a encargar? Pues el mejor fotógrafo de Puente Viejo. ¿Eh? Un artista, un genio. El Velázquez del nitrato de plata. Lo siento mucho, pero no sabemos nada del paradero del pobre Nicolás. No, si no se refiere a Nicolás. Sé lo importante que es ir en tu vida. Y mucho más aún en la... del niño que estáis criando en común. Pero es que si no cambias de actitud terminarás perdiéndola. El asunto es que no tengo pruebas para demostrarlo. Pero como bien sabes estoy convencido que tiene mucho que ver. El caso es que Nazaria seguirá desaparecida. Y tú y yo sin poder arreglar lo nuestro. ¿Lo nuestro o lo vuestro? Depende de ti. ¿Tendrás cara dura? No, 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 Mauricio. No me vengas con esas. Vamos, Fe. Pensemos en nosotros. Si en algún momento quieres recuperar su estima, ayudará a que hayas colaborado para sacarla de la cárcel. Que quede una cosa clara, padre. Si Julieta sale de la cárcel es para volver junto a mí a la casona. De tener intención de volver a casa de su abuela, le juro que la denunciaré por adulterio. Y regresará a la cárcel en menos de lo que canta un gallo. Alfonso tiene que tratar de entenderla y de acercarse a ella. Yo soy el culpable de su turmante. Es que no lo veis. Madre, ¿quiere dejar de decir tonterías, por favor? Hijo, tu madre no está dispuesta a cargar con un maldito ciego, viejo, inútil el resto de su vida. Y yo no se lo voy a reprochar. Por eso mismo no voy a pedirle que haga semejante sacrificio. ¿Pero qué está diciendo, padre? Que esté dispuesta a ponérselo fácil. Voy a irme de aquí para siempre. Ya está decidido.